Y asumo el día de hoy y con ese compromiso haré el papel de la mejor manera en beneficio de las y los guanajuatenses. Procurador, retomando la pregunta de mi compañera, su opinión acerca de que llegó con este nombramiento, con apenas un poco más de los votos que establece la ley y que procuradores anteriores habían salido por unanimidad. ¿Esto llega con legitimidad a ocupar el cargo? Dentro de este proceso, que es un proceso que se abre por primera vez, histórico, hay que reconocer la participación de la sociedad civil, el poder ejecutivo y legislativo. Es un proceso que se encuentra establecido en la ley para protección de los derechos humanos de Guanajuato. ¿Pero qué opina de esta votación? Que además hubo 12 votos nulos y otros tres que no votaron por usted. Es decir, llega con muy poca respaldo legislativo, digamos. El respaldo es de los ciudadanos, el respaldo día a día hay que construirlo, hay que trabajar, trabajar día a día, para generar que la institución como ha estado siga fortaleciendo. Hay que consolidar circunstancias progresivas en el tema de los derechos humanos. ¿Qué les dices a la gente y a los actores políticos que han dicho que fuiste un candidato al modo, que fuiste colocado por el gobernador del estado para ser fácil en cuanto a las decisiones? ¿Qué les dices a esta gente, procurador? Yo les digo que la Procuraduría de los Derechos Humanos es el defensor del pueblo. Es el defensor del pueblo que está a favor de las y de los guanajuatenses para velar que se respeten los derechos fundamentales de ellos. Esto no es cierto, no hay elementos para pensar esto. Yo le puedo decir que vamos a trabajar de una manera fuerte, constante, permanente, para garantizar que se cumplan, se respeten los derechos humanos de las y de los guanajuatenses. ¿Será duro en caso de que les cometan violaciones de los derechos humanos de los guanajuatenses? La investigación va a ser muy seria, profunda, objetiva, fundada y motivada, y se señalarán, señalarán aquí azotos de omisión que puedan generar alguna violación a los derechos humanos de los guanajuatenses. En las comparecencias que hubo...